Muy buena gente, yo soy Saiko y estamos aquí en un nuevo gameplay de Mad Max Estamos en el episodio 3 de este espectacular juego Y alguno de vosotros os acordaréis de esta serie que subí ya hace aproximadamente 7 meses Y la dejé en el episodio 2 Y bueno, la otra vez estuve mirando en el ordenador y tal Los juegos que tenía guardados Y de repente veo el Mad Max y dije Tío, tengo que terminar de subir esta maldita serie Porque es una auténtica pasada Este título es una genialidad, de verdad es fantástico La ambientación, la historia, todo, todo es una maldita locura O sea, el inicio ya del juego te invita a seguir jugándolo Pero bueno, por ciertas cosas no he podido seguir subiendo gameplays Y por lo tanto corté la serie Pero espero continuar con esto y terminarla Porque la verdad es un título que vale muchísimo la pena subir al canal También lo quiero subir porque a algunos de vosotros os ha molado bastante Así que bueno chicos, vamos a seguir haciendo la misión En la que la dejamos en el episodio 2 Que era recoger los mecanismos de disparos de un fusil de francotirador Así que vamos a ir a buscar las piezas que nos hacen falta Para que Chambaket nos realice dicha arma Y a ver, mantener para recoger chatarra Vale, perfecto Me ha dicho alguien por aquí Que tenía que ir a buscar ahí en el punto verde, ¿verdad? No me lo ha dicho nadie Pero más o menos ya doy por hecho de que hay que ir a esa zona Para coger las piezas Porque si no, tío Si no, nunca avanzamos Vale Ahí hemos visto Esto debería servir Vale, perfecto Si, es el fin de los tiempos Vale, Chambaket Quiero que te pongas a trabajar con el fusil de francotirador A ver, vamos a ver Tenemos un nuevo mecanismo, ¿no? No, 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 no ¿Tenemos alguna mejora para esto? No, ¿verdad? No ¿Por qué me pone nuevo, tío? Bueno, vamos a ver aquí Max ha conseguido el mecanismo de disparo y chatarra suficiente Como para instalar el fusil de francotirador Aceptar Perfecto Vamos a poner aquí esto Vale, perfecto Muy bien No os he dicho que estuve recogiendo mogollón de chatarra Si podéis ver a la derecha Abajo a la derecha Tengo 1772 piezas de chatarra Es que estuve antes intentando recoger piezas en una tormenta de arena Que venían unas cajas increíbles Que la verdad es que me venían 30 de chatarra en cada caja Y es una auténtica pasada Y bueno, lo aproveché que me venían unas 10 cajas o así Y recogí mogollón de chatarra Y subí de nivel y adquirí alguna que otra habilidad Que después vamos a gastar Y bueno, vamos a centrarnos en esto Que hemos desbloqueado nuevas cosas Aquí hemos desbloqueado un parachoques de pelea Aumenta un 20% la potencia de embestida Y reduce un 12% el daño por colisiones frontales Perfecto A ver, el cochecito va a ir poniéndose guapo guapo Cada vez va a parecer un coche más de macho pecho peludo Vamos a ver Cham, no he terminado, vale A ver, garaje Perfecto Vamos a seguir mejorando cosas aquí Nuevo Kit de recarga rápida Reduce un 25% el tiempo de recarga Madre mía, nos cuesta 200 de chatarra, chicos Madre mía, vale El arpón no se quiere Ah, mira, 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 mira Bobina retractil Reduce un 20% el tiempo de recarga Ya sabéis que esto lo recarga a Chambake Y tarda un poquillo en volver a recargar Cuando queremos tirar alguna torre o lo que sea Si hay dos torres juntas Y queremos que se recargue rápido Nos va a venir bien esa habilidad A ver, mini tubo de escape La velocidad máxima aumenta un 20% Vale, perfecto Muy bien, un coche más rápido Nos vendrá bien para las persecuciones de los enemigos Y tal, cuando nos sigan O bien cuando queramos seguir alguno que nos interese Llantas destripadoras, eh Inflige daño por trituración a un enemigo Rosando el lateral de su vehículo Vale, vamos a comprarlo también Ya que tenemos chatarra Cogemos todo y ya Aunque, vale Aquí hay algo Sin púas Antibordaje Y aquí Púas traseras Hace casi imposible a los asaltantes Agarrarse a la parte trasera del Magnum Opus Vamos a ver Uy, madre mía, tío Ya tiene una pintaca muy bonita, eh Lo que no sé es Ah, sí, sí, sí Mira, el color de la carrocería Oh, qué pena, chicos Qué mal, a ver Requisito adicional para poder coger esta pintura Derrota al perro supremo Cerco o mugre Vale, perfecto Vamos a ver Vamos a seguir con esto Y vamos a ir avanzando A ver si podemos desbloquear esa pinturita tan bonita Que nos puede salir de ahí Sal de la fortaleza de Jet Vale, perfecto Vamos a subir al coche La verdad es que tiene una pinta más De burrote, chicos Y madre mía Mirad qué bonito Supongo que más adelante se irá poniendo Será una bestia O sea, va a ser flipante Vamos a ver Fusil de francotirador El fusil de francotirador es un arma mortal instalada en el Magnum Opus Que permite a Max disparar a los enemigos a distancia Vale, perfecto Vamos a usarlo A ver Nos ponemos esto Y supongo Madre mía, tío Qué buena A ver, pulsamos L1 para apuntar Y disparamos con R2 Ule Vamos a ver Miraco Vamos a ver ahí Hola, tú Pero qué es esto Qué mal, tío Pensaba que podía ser un Ah, mira ahí Ahí estamos Madre Desequipar Nos metemos en el coche Ule, qué bueno, tío Muy útil Esa Ese Fusil francotirador Vale, conduce hasta el paso de los yermos Perfecto Ule, se nota, eh Se nota la potencia ahí A tope Madre mía Ahora cuando venga algún enemigo En grupo Algunos enemigos en grupo Les va a ser más difícil Asaltarme el coche Porque ya sabéis que cuando viene mucha gente Saltan a nuestro coche E intentan pegarnos de hostias Y al final hacen mucho daño Y Y nos distraen mucho Y A su vez Los enemigos que van en el coche Nos pegan leches con Con sus vehículos Vamos a ver aquí Uepole Reventados Madre mía, tío Lo hemos reventado Vamos a coger toda la chatarra que Que podamos Porque La verdad es que la vamos a necesitar Y vamos a ver aquí Voy a destrozar este coche Para que nos dé un pelín de Chatarra más Se nota, se nota bastante el daño Que Que hace ahora, eh No es una barbaridad Pero si se nota un poquito Vamos ahí Ea Me voy a bajar a coger las piezas Pero voy a dejar el coche cerca Porque no vaya a ser que nos aparezcan aquí Unos enemigos Y nos revienten O sea, las piezas están Gusto Ah, vale, vale Lo puedo coger, vale Ahí mantenemos Mío Muy bien Siete de chatarra No es mucho Aquí hay otro Salió disparado, chaval Para mí eso Y vienen enemigos justamente delante No nos han visto, ¿verdad? Se piran Han tenido miedito Vale, vamos a seguir hasta el paso de los yermos Que nos ha dicho este hombre Que es muy chungo cruzarlo Pero vamos a ver Qué tan chungo es Aquí hay en morado Nos marcan unas misiones Que parecen que Que son secundarias A ver, viene por aquí Supuestamente Ulu, 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 chaval Oye, tiraco Me han pegado Vale, supuestamente Nos vienen por aquí Un convoy Que era lo que os decía Que cuando vienen Coches en grupo Enemigos en grupo Que nos vienen muy bien Los pinchos esos laterales ¡Pamba! Madre mía Me han hecho bien de daño, eh Mucho, mucho daño, chicos Vamos a intentar Destrozar a esta gente Un poquito a poco Y que va a ser difícil A ver si se cae Vale, se ha caído Al lado Esto para ti Vale, le hemos destrozado las llantas Pero nos desviamos De nuestra misión, eh No importa, no importa Vamos a ver si podemos Destrozar a esta gente Ya que estamos Chaval Mira, tío No te metas conmigo, eh Vale, vale Venga, vamos Vamos, chicos Que faltan solo Dos protectores Por así decirlo De Del convoy Voy a huir Voy a huir Voy a huir Sal del vehículo Salgo del vehículo Sal, 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 sal Max Me cago en la leche, tío No me lo creo Vamos, por allí El paso de los yermos O sea, suena muy Película esto, eh Hombre, es de decir Que Mad Max Este juego está basado En una película Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Pues creo que vamos A tener que utilizar El francotirador Vale Vamos a conducir Hasta el paso De los yermos Chaval Mantén tu cabeza Voy a mirar Sí, sí Pero por favor Hacete de vuelta Esto es muy, muy Trabajoso Trabajoso Risqueo Vale Ve al puesto De observación Y examina La mandíbula ¿Por dónde Se hubo, tío? ¿Por aquí? Sí, por aquí Vale, vamos allá Para arriba No me creo No me creo que esos Francotiradores Que estaban ahí Arriba No me hayan visto O sea No sé para qué Están ahí No sé Que intentes Pasar el muro Y te peguen Un tiraco En caso contrario Igual no te hacen Nada Pero casi siempre Reaccionan a atacar No sé por qué No me han visto Uy, algo suena por ahí No me gusta nada Suena a rifle Vale, vamos a coger esta ¡Epa! Mira que soy burro, tío He gastado Una de munición Cago en la leche Bueno, vamos a ver Por aquí Vale, ¿qué pasa? ¡Ahí va tú! ¡Hola, chaval! ¡Vaya leche! Ven aquí, ven aquí Ven, ven, ven Ven, que te voy a Meter una hostia Que vas a flipar, colega Vamos a darle Vamos a darle Ahí, ahí Le destrozamos la vida Vale, vale, vale Hay un límite Para darle De tortas ¡Uépale! Mira que soy más rápido Que tú Tú eres más burro Pero yo soy más ágil Y rápido, colega Llegamos esto ¡Hola, hola, hola! Tú A ver, maricón ¿Me pegáis entre dos, tío? Entre tres O sea Vaya cobardica Vamos allá ¿Quién es este hombre? ¡Uf! ¡Chaval! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! Me van a reventar Me van a reventar El ojal Si me vuelve a tirar Un tiraco ese hombre Esquivamos, esquivamos, esquivamos No me pegue este tiro ¡Uf! ¡Chaval! Ahí bebemos agua Agua vital Agua de la vida Vale, muy bien Y ¿Dónde está ese hombre, tío? Está arriba, ¿no? No, no puedo ver Vale, vamos a correr aquí Porque si no me va a destrozar la vida ese hombre Vale Tranquilidad ¿Dónde estás, colega? Te voy a matar O sea Me han pegado Dos tiracos que Casi me revientan, tío A la, tomo por saco Sí, intruso Estás muerto Pringao Vamos a ver si podemos quitarle el arma a alguno de estos ¿Qué pasa? Adiós Madre mía ¿Pero qué tienen montado aquí, tío? Su madre ¿Qué están haciendo ahí? Carreras y la leche A ver, tengo que examinar el muro, ¿verdad? Ah, mira, el puntito este Ah, mira, el puntito este Ah, mira, el puntito este Ah, eso debe ser No estamos listos para tomar la batalla No sin alguna preparación Vale Tenemos que prepararnos bien para poder derribar la pedazo de puerta Madre mía La mandíbula le llamaban Vale, vamos a tener que volver con Chumbucket Y supongo que alguno de estos Me habrán visto, tío Porque... El kart necesita más poder y grip Necesita más armadura Que vaya coches tendrán, macho Pero bueno, yo intentaré defenderme Como buen conductor que soy Supuestamente Y a ver qué pasa Y hablando de conducción Estuve mirándolo otra vez Unos gameplays del Forza 3 Y madre mía Tiene una pintaca Que flipáis O sea, a mí en los juegos de coches Me molan muchísimo Solo que no suelo subir gameplays de eso Porque a la gente no le suele molar mucho Y prefiero disfrutarlo a tope Para mí mismo Uh, aquí hay más piezas Claro que sí Todavía hay más Hay tres, ¿no? Tres más, sí, de piezas Supongo que rodeando esto habrá más por aquí A ver, a ver Tiene que haber agua, tío Pero en algún sitio Cogemos esto Una foto Reliquia, vale Pedazo de baño, eh O sea, cagas y se va para abajo Si hay alguien abajo Le plantas un zurullo en toda la cabeza Muy útil Hombre, si el que está abajo Te cae mal Imagínate que Que es tu hermana O O algún familiar Te sube y tú metes una leche ahí arriba Vamos a ver, ¿qué hay aquí, tío? Recoger botín Vale, más chatarra Perfecto La putada de estas armas Que recoges del suelo Es que no las puedes guardar Y no sé por qué motivo No puedes guardarla O sea, si la coges, tío Te la guardas Y en el momento que la necesites Pues la sacas Y revientas cabezas Pero No, no, no No entiendo por qué No se pueden guardar Pero bueno No pasa nada Tampoco Tampoco la usaría mucho Porque me gusta más Pelear a puñetazos Que usar Armas Las armas Es un poco de Pringadillos Por así decirlo A ver, a ver, a ver Aquí hay una escalera, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí Igual Tengo que saltar por aquí O pues no, ¿no? Qué mala pata Por aquí habrá chatarra Tengo que haber chatarra por aquí Bueno, no pasa nada Nos vamos a ir Porque si no Me voy a rayar Buscando aquí Chatarra Y no Bajamos Upo, le voy a salto, chicos Vale O sea, no uso las escaleras Porque va muy lento Está bien el baile Está bien el baile Está bien el baile Y no tan fácil Nuestras chances de la survival Se crean de cienfaltos ¿No ha perdido el corazón? ¡Ahora, ahora! No, 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 no Pero ella necesita las básicas primero ¿Eh? El carro está malo Acabado Vamos a volver a Jeets primero ¿Eh? Y te mostraré los planes ¿Eh? Otra vez a volver Donde el señor Jeets Tenemos combustible ahí Combustible no me hace falta Tengo en la parte de atrás Que he cogido antes Y vamonos Vamos a hablar con Jeets A ver qué nos dice Nos tiene que dar algún plano Para ir mejorando todavía más Este pedazo de bicho La tomo por chaco Me cago en todo A la toma ¿Qué ha? Voy a coger las piezas Que las necesito Antes tenía mogollón de piezas Mil ochocientos y pico Y me he quedado en cero Tío Pero bueno Se recuperan rápido A ver coleca No me toques las pelotillas Mira Chaval Vas a morir en cero coma ¡Bumba! Fua Llego a pelear yo así Y madre mía Sería un peligro Lo que Creo que sí puedo hacer Es Coger los coches que Que tienen los enemigos Y llevármelos Para poder quedarme con ellos Así que Intentaré En algún momento Un coche Muy molón Que me guste Llevármelo Al garaje Para guardarlo La verdad es que Alguna vez ya he visto Alguno muy chulo Pero no me he atrevido Ni se me ha ocurrido Llevármelo Cosa que no desaprovecharé Más adelante Vamos a ver Vamos a ir por aquí Y aquí veo una Una misión morada Como os he dicho antes Que supongo que será Una misión secundaria O algo así Pero bueno De momento vamos a hacer Las misiones Prínci... ¡Uy! ¡Tú! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Dios ¿Quién nos ha pegado Ese tiraco, chicos? Hay leche, ¿eh? Ahí, ahí Hay coches Vamos a ver si podemos No, no, no Creo que es un convoy Y como que no quiero Como que no quiero problemas ¡Uy! ¿Qué pasa aquí? Sal del vehículo Venga Repáralo ¿Una trampa o qué? Me han tirado Una maldita trampa, tío Mira, mira, mira Madre mía Este hombre es boxeador, macho Me esquiva todo Me esquiva eso Mira, mira Me ha pegado, ¿eh? Este hombre solo Funcionan los contraataques Vale, ha tomado por saco Hermano Nos vamos a subir a sus coches Y nos lo vamos a llevar No está mal, ¿eh? Esto puede formar Vale De momento me lo llevo Hasta allí arriba Pero no, no creo Que lo guarde Porque no No me gusta mucho No tiene gran cosa Pero ese sí Ese sí Ese sí tiene Algo más que este A ver si bajan Ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí Me quedo parado Mira Me quedo parado aquí Delante tuya Y te esquivo Ese tiene un parachoques Que flipas O sea, lo flipas Pero tengo que torearle aquí Para que se baje el coche Cosa que es un poco difícil Porque si me da Me revienta Vamos a ver A ver, hermano Bájate del maldito coche ¿Vale? Vale, ahora se ha bajado Ya se ha cansado De intentar Pillarme Y no ha podido Vale, perfecto Y ahora me llevo Tu coche Parece una pasada De coche, ¿no? Sí, sí, sí Puedo añadirlo A mis vehículos Vale, perfecto Vámonos Dul, tío Este bicho Qué pasada, ¿eh? O sea Mi coche es más rápido Eso está claro Pero Es muy chulo Este coche Wow Vamos a guardarlo Y no sé si podemos Desmontarlo Y pillar piezas Para poder Arreglar el nuestro Wopala Venga, para adentro Chicos Nuevo vehículo ¿Y dónde me ponen El otro vehículo, tío? O sea, no lo puedo ver A ver, vamos a ver Caraje Y supongo que por aquí Aparecerá, ¿no? El otro El otro coche O no Sí o no ¿Dónde está mi otro coche, tío? No encuentro mi otro coche O sea, seleccionar No sé No sé dónde estará el otro coche Pero bueno Vamos a ver ¿Qué nos dice Chambucket? Coleguilla, ¿qué pasa? Échale un ojo Los arcángeles como el polivalente Son configuraciones especiales Del Magnum Opus Veneradas por Chamb Para empezar Entra en la pantalla De arcángeles ¿Vale? Selecciona arcángeles Aceptar ¿Dónde está arcángeles? ¿Será esto de la derecha, no? Ornamento del capó No, no, no ¿Dónde está arcángeles, tío? Vamos a ver Que maldita seas Es un maldito arcángel Vale Ah, vale Con el cuadro, leches Si es que Vale Faltan tres piezas ¿Para qué? El polivalente Madre mía, tú Antiebordaje Seleccionar Uh Ah, mira Podemos ponerle Un V6 Aumenta la aceleración De Vale Un 20% Y Minibarras Reduce un 5% El daño Al impactar Contra otros vehículos Sí, contra explosiones Yo quiero potencia Soy tío O sea, la potencia Me va Todos los tíos No sé por qué Elegimos potencia Siempre Calzas profundas Mejora la atracción Neumática General Un 5% Vale Bien, perfecto Ah, vale Las piezas Son mejoras Vale, vale Muy bien Ahora lo pillo Y requisito adicional Completa Requisito adicional Para desbloquear La misión Historia Un clásico Del páramo Vale Por aquí ¿Qué hay tío? En propiedad Todo está en propiedad Todo esto Lo he hecho Vale, perfecto Bueno, pues Yo creo que ya está De momento Vamos a coger esto 300 Tú, o sea Podemos desbloquear Una mejora Pero luego Tenemos que volver A aplicarla O sea Fua, chaval Esto va a costar Un huevo, eh O sea Mejorar el coche No es moco de pavo Tengo una propuesta Habla con Jet Vale, perfecto Vamos a hablar con Jet Pupupupu A ver qué nos dice Este cara quemada Tío I wish I had no use For the likes of you But as you can see We are fading quick here What are you getting at? Help us establish Some necessities And you'll benefit greatly I'll see to it personally I'll take a look And I promises Fine, driver Look around The essential utilities We are lacking Are plain to see Vale Le faltan Cocillas Aquí en En lo que viene siendo Este sitio A ver Dice Perro y buggy Hazte con un buggy De Cham Y el perro Para localizar Sin peligro Campos de minas Y minas Que hayan colocadas Por el páramo Oh, vale Vale, vale, vale Vale, muy bien Vamos a empezar misión A ver, concha Linky-Dee Sí, el perro, tío ¿Ves a pensar que se hizo De la guardia de Cham Que fue de una vez Mi tabernacle No Fue de una cifra O comida Para alguien No, no Creo que se hizo ¿Eh? Tiene un instinto de survival ¿Eh? 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 Creo que se hubiera Buscado la guardia Dentro de mi viejo Buggy El buggy Y el perro Tendrían sus usos Ole, chaval Vuelve a las ruinas De la guardia De Cham Y trae al perro Y el buggy De la fortaleza A la fortaleza De Jet ¿Vale? Muy bien Pues perfecto Vamos Yo voy aquí Con este coche Tranquilamente ¿Eh? Opa, tú Déjame subir, ¿no? Colega Vale, 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 vale El Linky-Dee Ese tío Le pasa cada cosa Al pobre O sea, cuando iniciamos La... El juego Estaba herido De la pata Y luego Con la explosión Esa tío Se habrá asustado Que flipas O sea, pobre perro Macho No sé si traerla aquí Porque va a sufrir más daños Pero bueno Eh... Atalayas Usa el globo En las atalayas Para tener una vista Mejor del entorno Que te rodea Vuela en el globo Y usa prismáticos Para explorar Y marcar en el mapa Los sitios importantes De la región Una vez Una vez use Una atalaya Max podrá realizar Viajes rápidos A ese lugar Desde cualquier punto Del páramo A través del mapa Vale, 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 vale No sabía eso Vale, muy bien Vamos a marcar El sitio este De Chambaket Aquí Aquí está Vamos para allí Creo que vamos a pasar Justamente por una Por una atalaya Podremos visualizar Toda la zona Para tener más claro Las partes importantes De la región Como nos han dicho Ahora Que sí, chico Ya sé Ya puedo esto El marcador Colega No me lo recuerdes Me sale ahí El mando De De La Xbox Pero yo estoy jugando Con el mando De la Play No sé si os habéis Dado cuenta Porque El juego este De Mad Max Justamente en PC Da soporte Para el El mando De De Playstation 4 Uy, vale A mí me parece Una maravilla La verdad No me parece justo Que solo se pueda utilizar El mando De la Xbox En todos los juegos Pero el de Playstation Solo se puede usar En algunos Tienes que usar Un emulador Y toda la La cosa Y al final Se hace un poco complicado Pero bueno He encontrado un programa Que es espectacular O sea Es muy bueno No pesa nada Y encima No utiliza Muchos recursos En el ordenador Cosa que se agradece Muchísimo Y es muy efectivo De verdad O sea A mí A mí me Me es muy útil Y cuando No puedo utilizar El mando De la Playstation 4 Para utilizar Para usar un juego Lo que cojo es Simular Que tengo un mando De la Xbox Y va perfecto Se llama Input Map O algo así Está el DC4 Pero el DC4 No es muy efectivo La verdad Estuve usándolo Un tiempo Pero no es tan bueno Como el Input Map Encima el Input Map Lo están Lo están actualizando Muy seguido Cosa que se agradece Porque sale un juego nuevo Y te lo actualizan Para que puedas jugar Dicho juego Y es una pasada O sea Lo simula a la perfección El mando de Xbox Así que Si queréis Descargar O lo que sea Ese Simulador Podéis coger Y descargarlo Se llama Input Map Por si lo queréis Vale bueno Vamos a subir aquí Y tenemos que utilizar Los prismáticos ¿Verdad? Pauces negras Vale 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 No sabía esto O sea Había estado aquí En la atalaya Pero no sabía Que podíamos Visualizar mejor Las zonas Y marcar Los sitios importantes A ver Quitamos zoom ¿Qué hay por allí? Tío Se ven movidas Pero no se ven Muy claras A ver A ver A ver ¿Qué hay por aquí? Es decir Que en esta montaña Justamente En esta montaña He cogido Piezas Que la verdad Me han venido Muy 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 bien Había mogollón De piezas Por allí Vale Mira esto ¿Qué es? Francotirador Vale Perfecto Lo marcamos Creo que ya se marca Una vez visto Como veis Esta zona Está muy despejada Porque estuve Haciendo aquí Chanchullos Y bueno La verdad Es que me ha ayudado Bastante Despejar esta zona Porque apenas Me aparecen enemigos Antes O sea Cada movimiento Que hacía Ya habían Unos tres enemigos Intentando matarme Pero bueno Ahora ya no Vamos despejando Así las zonas Y nos viene Espectacular Mira ahí viene Un pesado Espero que no me haya visto Tío Vale no Vale perfecto Bajamos aquí Muy bien Venga Bajar del globo Vale Muy bien Amenaza Scrotus ejerce Una gran influencia En esta parte Del páramo Max Y Chum Echam Tendrán que reducir Su amenaza Si quieren desarrollar El magnum opus Reduce la amenaza En una región Completando actividades De amenaza Tales como Campamentos Espantapájaros Convoyes Francotiradores Campos de minas Y tal Vale muy bien Supuestamente Uy que pasa aquí Chatarra Vale si Lo que tengo que saber Magnum Uy de chaval Todo lo que me sale aquí No Me vendría bien Leer alguna vez Todas esas instrucciones Porque la verdad A veces Te enteras de cosas Que no sabías A ver tú Bichito Quiero comerte Vamos Ante la necesidad Se come cualquier cosa Chicos Ole Ya está Encima no No he necesitado agua Por cierto Tengo que coger agua De aquí Creo que había Creo que había agua En esta zona Por aquí Si mal no recuerdo Había una fuente Aquí ¿Dónde está? Cómo en la leche ¿Viene había fuente O qué? Juraría que sí Pero bueno No hay No nos aparece la gota De la fuente Así que nada Vámonos A buscar a Dinky D El pobre Estará aterrorizado Ahí en el bubi Escondido Si recordáis La última vez Que estuvimos En la guarida De Chambaket Vinieron Los hombres De Scrotus O Scarabus Creo que es Scarabus A intentar matarnos Reventaron La guarida De este hombre De los infideles No reconocibles No reconocibles No reconocibles No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Vamos a ver Ah mira Podemos entrar Ahora Ahí está el buggy Ha ha Duopper Ahí está el buggy Es más duro De lo que parece Ahí estás Oh, pequeñín Ven aquí Oh, pequeñín Ven aquí No hay nada No hay nada Dinky D Al parecer sigue herido Dinky D Es un buen punto Sí Venga, arriba Ahí estamos Vale, nos vemos allí Que bueno el buggy, tío O sea, hay mejores buggy Los que tienen los enemigos Pero Este no está mal Me gusta Aunque no esté armado Vámonos Vamos a poner a salvo Dinky D Dice que Dinky D puede Utilizar Detectar Los campos de minas Desactivas Reducir Que dice Si los desactivas Reducirás la amenaza Vale Tío, ya no sé Ni leer, macho El perro ha detectado Un campo de minas Cerca Mira, mira, mira Mira Nos señala Hacia dónde Qué guay, tío Qué bonito Ahí va Seré imbécil Colega Vamos a llamar a Chambucket Porque si no Ahora ¿Cómo cojones Uguay, tío? O sea, soy tonto Todo a explotar Mal asunto, ¿no? Ah, reparación rápida Ay, no puedo hacer la reparación rápida No tengo suficiente chatarra Sí, me estoy quemando la leche Bueno, no pasa nada Espero que Chambucket me lo arregle Cuando llegue Es que soy tonto, ¿eh? O sea Veo que hay la mina Y voy y la piso Así que Bueno, no pasa nada Vamos a llegar ya A la fortaleza de Jet Espero que no Me encuentre ningún enemigo Porque si no Me da un golpe Y me revienta el coche Así que vamos rapidito Conociendo lo mejor posible Para no pegarnos contra nada Y explotar Aunque Yo no sé si el perro morirá Si 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 explota este coche Igual es inmortal Como el perro de Fallow Madre mía, tío Ese perro No había quien lo matase Pero bueno Vamos a ver Ya me está doliendo la garganta De intentar Hablar demasiado Por la poca costumbre Que ya se ha dicho En el anterior Gameplay de Assassin's Creed Espero que no me toque Por favor No me toques Porque si no Explota este bicho Uh, hemos llegado Puf, chaval Madre mía Vale, perfecto Perro y Buggy listo Para su reconstrucción O para su construcción No, 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 no No, no, no No, no Dejadlo solo Dinky D es amigo No es comida Vale, perfecto El Buggy de Cham Y el perro Están desbloqueados Y disponibles Para localizar Sin peligro Campos de minas Y minas Que haya colocadas Por el páramo Vale, muy bien Nuevo vehículo Añadido a la colección Buggy de Cham Vale, chicos Voy a dejar aquí Este gameplay Porque ya me está doliendo Muchísimo la garganta Y es demasiado tarde No sé qué hora es A ver, voy a mirar El móvil Y es bastante tarde O sea, son las 3 y 35 De la madrugada Y yo estoy aquí Hablando como un loco Y los vecinos Se van a cagar en mí Pero bueno Nada, chicos Espero que se haya molado Este gameplay La verdad es que Me ha gustado hacerlo He estado un pelín raro Porque ya es que Tengo hasta sueño Pero me apetecía mucho Grabar este Este juego Porque no sé si En los próximos días Tendré tiempo para grabar Así que He decidido aprovechar Este tiempo que tengo Para poder Para poder hacerlo Así que Nada, chicos Espero que se haya molado Este Este gameplay Este nuevo episodio De Mad Max Y decidme si queréis Más de esto Y Decidme también Dejadme vuestra opinión Que ya sabéis que Vuestra opinión es Muy importante Para saber Que puedo mejorar ¿Qué puedo mejorar En el canal? ¿Qué cosas Queréis que traiga? Y tal Y a ver si puedo Traerlas Y así ir mejorando Poco a poco Y día a día Bueno, día a día Semana a semana Porque No creo que pueda Traer gameplays a diario Así que Nada, chicos Es eso Ya lo hablaremos En algún videoblog Algo algo Porque tengo que hacer Un videoblog Explicando algunas cosillas Y tal Y también Porque me apetece Así que Nada, chicos Espero que se haya molado El gameplay Dejar vuestro like Si es Que os ha gustado Y apoyar La serie Si Si creéis Que Que está bien Así que nada, chicos Os mando un grandísimo Abrazo Muchas gracias Por estar aquí Otro día más Soportándome Y nos vemos En un próximo gameplay Hasta la próxima Adiós Madre mía Qué bonito es el gusano Vale, vamos a ver Madre 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 Madre, tío Qué guapo Vale Aquí vemos Un punto verde Vale A ver Vamos a comer Más bolitas Por aquí Con paciencia Adiós Adiós